La Tancarera para el Tío Pala Y el amaneciendo, levantando callos Cruzando los montes, un aguantito mayo Cruzando la tarde, y la navigating Cruzando la hoja, y la aguantito Cruzando la tarde Cruzando el recuerdo, y elским señal que no El amor me dio el nido Que está para cantar Tengo junto el otro nido Que se llama Tampagán La victoria que yo pago Cerca de la torquera Me suena y la nación La barra de chacarera 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 Deseo que ir la guitarra y los cantores ya con patria No puedo hacer nada, no puedo hacer nada No puedo hacer nada y de acuerdo del Vidalgo me vinilo hasta acá